Hola, hola chicos, muy buenas. El día de hoy vamos a ver cómo generar imágenes con varias personas en el fondo en Stable Diffusion, como las imágenes que están viendo en pantalla. Primero empecé haciendo lo que es preguntándole a Stable Diffusion cómo puedo hacer imágenes, fue lo especial de que he llegado a 100 suscriptores. Y bueno, la idea era tener más o menos un alrededor de 100 personas en puesta segunda imagen. Claro que por las capacidades gráficas y por el tamaño va a ser imposible, aunque sea quería ver cómo sería el prompt. Y bueno, de acuerdo a su búsqueda que hizo, me generó un prompt que es de esta forma. Y bueno, yo simplemente lo copio y lo... Bien chicos, entonces pegamos el prompt, dejo esta configuración que están viendo, lo genero y les muestro los resultados. Bien, estos son los resultados. Como ven son bastante buenos, pero tenemos el problema de las manos y a veces de los rostros. He estado generando un par de más y me voy a quedar con la que van a ver en el Image to Image para hacer el escalado. Bien, esta es la configuración que voy a dejar. Lo dejo en 0.5 para que no haga cambios muy bruscos. Los cambios donde va a ser bruscos que mantienen una cierta correlación con el Tile Resample, que divide en varias partes básicamente. Y el último es EUSCALE para escalar la imagen con una mayor calidad. En este caso va a salir con un tema de 1500 con 700 y tanto. Y le voy a dar a generar. El resultado es este de acá, pero como pueden ver hay fallos en los rostros. Y es lo que más quiero corregir ahora, así que es lo que voy a hacer. Para ello es bastante sencillo. Simplemente voy a dar en Paint Stable Diffusion. Este lo mando en Paint y empiezo a seleccionar los rostros que quiero ir cambiando. Y los voy a ir modificando. ¿Con qué prong? Básicamente con este. Focus, Perfect Face, Two Eyes, Happy. Y es cuestión de ir modificándolo constantemente para tener un buen resultado. Obviamente tengo que desactivar el CTRL NET y el Ultimate SD UPSCALE. El resultado es el siguiente y como ven es mucho mejor ya que corrige los rostros de fondo. Y para esto se puede hacer de una forma mucho mejor. Ya que hay un nuevo plugin que ha salido hace una semana creo o dos. Que es el After Detail. Un plugin de Stable Diffusion que ayuda a realizar este tipo de procesos de una forma mucho más rápida. El plugin de este es de esta extensión llamada Adetailer. El cual es como un in-paint, pero en un área en específico. Eso que quiere decir, como en el ejemplo que ven, usar otro modelo de inteligencia artificial. Que pueda segmentar justamente el área donde está la persona y también el área donde está la cara o el área donde está la mano. Y este programa te determina bajo cierto porcentaje de certeza. Digamos que acá tiene un 80% de certeza de que está seguro de que es la persona. Toda esa área, en la cual es correcto, nomás le falta seleccionar esa parte de azul. Que es ya parte de su ropa, pero no tiene el área donde está seleccionada toda la persona, es correcto. Lo mismo ocurre con el rostro. Y lo mismo ocurre en los ejemplos de abajo. Esto se aplica también para personas. Y bueno, pues al dar este plugin tienes que escribir justo el nombre con el que está. En este caso ahora se encuentra con After Detailer. Así que me voy a buscar con ese nombre de ahí. Y cuando vea acá me aparece. Igual les estaré dejando el enlace del plugin por si desean descargarlo de forma directa. Y bien, para estos pruebas voy a utilizar el modelo de Realistic Vision. Bien, lo cual voy a utilizar este PROM con esta configuración para que veamos el primer resultado. Y bien, el primer resultado lo que obtienen, como pueden ver, hay un error fácil de detectar que es el rostro. Algo muy común en estos modelos que generan personas. Y tal vez si son un poco más detallistas pueden ver que la mano es un poco tosca de realizar la creación de la imagen. Así que también vamos a arreglar eso. Para ello es tan simple como abrir el After Detailer, habilitarlo y aquí verán una serie de modelos. En la documentación dicen que ambos están adaptados para rostro, cara y manos de personas de anime como las reales. Excepto las de MediaPipe. Y como les dije, recuerden, en el caso de Face simplemente va a reconocer el rostro. En el caso de la mano, solamente la mano. Y en el caso de las personas, va a escanear todo el área de la persona. Dependiendo de que buscamos en más precisión podemos seleccionar la persona, la mano o la cara. Para este ejemplo voy a utilizar dos, que es la cara y la mano. Estos promos de acá son opcionales. Todavía no he podido probarlos, ya que este es un primer vistazo del plugin. Y en esta área de detección es justo lo que les menciono. Que tanto quieres que tenga de certeza de que detecte alguna cara o mano o persona. Si tú le das mucho, solamente va a detectar los que está 100% seguro. Si tú le das bajo, puede ser que confunda algún objeto con una persona y termina haciendo una edición de este. Y esto sirve más que nada cuando hay imágenes donde no se ve claramente el rostro o la mano de la persona. Y queremos tener un umbral un poco bajo. Pero por mientras la vamos a dejar en el rango mínimo, en el rango por defecto. En la máscara de preproceso es toda el área donde se marca, toda esa área de rojo que han visto en las imágenes. Y esta área de rojo puede ser un poco más precisa, un poco menos precisa, un poco más tosca o menos tosca. Así como cuando intentamos quitarle el fondo a una imagen, de igual forma funciona. Entonces justamente esto es lo que hace el tema de la erosión. El offset no lo he logrado probar todavía porque como es no tanto gráfico este tema. Y no he hecho todas las pruebas respectivas del plugin. Y el impainting es el famoso impainting con el que solemos marcar el área, el área negra. Y bueno, en este impainting podemos configurar qué tanto va a cambiar la imagen, el tema del alto y el ancho. Qué tanto de CF scale va a utilizar. Cosas que ya dominamos y que acá igual de igual forma sabe. Y si no pueden ver en mis otros videos donde explico más sobre ello. En el tema del impainting si le subimos mucho obviamente va a haber un cambio muy brusco en la cara, en el rostro o en la mano. Y si le damos muy bajo va a haber poco cambio. En este caso igual lo vamos a dejar por defecto. Y el tema del control net que todavía no he explorado todos los control nets. Así que sé que hay control nets que es para impainting. Pero no sé exactamente cómo funcionan con el after detail. Y bien, esas son todas las configuraciones que vamos a realizar. Y vamos a ver el mismo proceso con la misma semilla para ver qué resultado obtenemos. Y como pueden ver el resultado sin hacer un higher fix o en image to image aumentar la calidad. Es que el rostro está ahora sí bien compuesto como el de una persona. Y la mano se nota un poquito más que sí parece una mano y que en una de ellas lleva un anillo. A diferencia de las otras donde parecía que el anillo marcara dos dedos, era una mano un poco más gruesa y tosca. Y eso es todo lo que podemos hacer con el after detail. Bien, para realizar el tema de 100 personas más o menos con el modelo de realistic vision. Apliqué lo mismo que es decirle a ChatGPT, pero en este caso como vi que no obtuve tan buenos resultados como el anterior. Le mencioné basado en tres ejemplos de fotos de Civitai que hay en la página. Le pegué tres prompts y le dije basado en estas reglas de prompt, quiero que me hagas una imagen respecto a esta descripción. Y me generé esta descripción de acá. Y bien, voy a usar entonces este prompt. Y lo único que les digo que recuerden es activar el after detail que hemos visto ejemplos de cómo aplicarlo. Esto va a tomar un poco de tiempo porque va a generar la imagen y luego va a modificar partes de ella. Y esa edición de esas partes toma otro proceso gráfico de un par de segundos adicionales. Como ya lo he hecho anteriormente, les voy a estar mostrando el resultado usando sin el plugin y con el plugin. Y bueno, ahora lo único que nos quedaría hacer es el tema del UPScale. Voy a dejarlo en este caso en 0.45, un CFScale de 10. Y bueno, vamos a usar la configuración control net con el tile del sample. Y vamos a darle que el control net es más importante y el sci-fi. Luego el último UPScale lo dejamos la configuración como tal y vamos a ver los resultados. Y bien, aquí está el resultado. Algo que agregar. Activen el after detail también para el ultimate UPScale porque termina deformando los rostros y no tenemos lo que deseamos. Pero como pueden ver la imagen quedó bien y es así básicamente como se hace uso de este plugin. Bien, espero que les haya gustado el video y muchas gracias chicos porque hemos llegado a los 100 suscriptores. Hemos sobrepasado inclusive. Y bueno, esto no sería nada posible sin ustedes. Al fin y al cabo, solamente creo el contenido difunto y ustedes son los que lo reciben, le dan like, le apoyan y hacen que impulsen. Y me motivan a seguir generando este tipo de contenido. Por si el video no les ha quedado claro o quieren revisar algún punto, actualmente soy inscriptor de Civitai y voy a estar haciendo publicaciones de este tipo, además de los videos. Y si en caso quieren que estos artículos estén en español, déjenmelo en la caja de comentarios para yo saberlo y hacer su respectiva traducción. Y también lo tengan en la mano en versión español. No se olviden seguirme en mis redes sociales como Linkedin o Instagram para cualquier cosa y nos estamos viendo. Chau chau. Una imagen y bueno, vuelvo cuando ya esté hecho. Y bien, aquí está el resultado. Algo que agregar. Activen el after detail también para el ultimate UPScale porque termina deformando los rostros y no tenemos. lo que deseamos, pero como pueden ver la imagen quedó bien y es así básicamente como se hace uso de este plugin. UPScale y 바ñered 3 обычores tor capacesor. Ya sabes, así que eso Paleo está pegado aquí. Sua Push Cam?